Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a todos a Beneguera, hoy en directo con todos ustedes desde el barrio de Beneguera con motivo de la edición número 30 de su encuentro que ya ha echado a andar durante esta jornada o mejor dicho lo ha hecho ya desde la noche de ayer con todos ustedes en directo en esta mañana en radio en televisión y también saludamos en algún momento seguramente algunos de los asociados a cadena local hoy vamos a estar con todos ustedes en este encuentro Beneguera su edición número 30 que reúne etnografía medio ambiente y también este año busca la sostenibilidad al igual que la música que ya está sonando en este denominado Beneguera de día que va a sonar tanto aquí en esta plaza de Beneguera que tenemos justamente detrás como también en la cardonera eso será durante toda esta jornada un encuentro que en este denominado Beneguera de día ha comenzado eso de las 11 de la mañana y que va a estar durando pues dando pie luego a ese festival musical que viviremos luego en el campo municipal de Beneguera por aquí por este set que hemos montado justamente como les decía en esta plaza de Beneguera van a ir pasando algunos de los que van a ser o los que ya están siendo de hecho protagonistas de este encuentro en su edición número 30 van a pasar por aquí músicos van a pasar también algunas de estas personas que año tras año participan en esta feria que ya ha arrancado desde las 11 de la mañana y como no también representación política de hecho vamos a comenzar ya porque acaba de realizar esa esa visita protocolaria por cada uno de estos están montados en esta feria y la tenemos aquí ya con nosotros la alcaldesa del municipio en área bueno qué tal muy buenos días buenos días qué tal bueno bienvenida muchas gracias bueno encuentro especial una edición que no es ni mucho menos una más en la edición número 30 y decía yo que este año aparte de ya lo habitual en neografía música medio ambiente pues también tenemos el aspecto sostenible que esta pasada semana o esta misma semana el inicio de la misma ustedes presentaban si como bien has dicho estamos celebrando el 30 aniversario del encuentro de a nivel de los canarios en general y especialmente de los gran canarios cuando en aquel entonces se quería construir lo que es el valle y el barranco de beneguera y justamente la playa con más de 250 mil camas turísticas un clamor popular dijo no eso se llevó a cabo en el parlamento europeo paralizando precisamente esa esa iniciativa por parte de aquellos políticos y a día de hoy 30 años después nos vemos que beneguera sigue siendo como está sigue conservándose en un entorno ambiental con condiciones y sobre todo ha mejorado lo que es la zona de cultivo en todo lo que es el barranco y lo que la zona de tabaibales por tanto en los años 60 70 cuando beneguera era un vergel pues prácticamente estamos yendo hacia ese camino y bueno y de aquí y de aquello el que se haya mantenido a lo largo de estos 30 años con sus subidas y sus bajadas lo que ha sido el encuentro en sí pero bueno con este grupo de gobierno hemos querido volver a recuperar lo que eran los inicios y lo que era un encuentro rein indicativo donde han podido comprobar las generaciones durante estos 30 años sobre todo de aquí del municipio de mogani y especialmente en beneguera de lo que en su día fue el encuentro de beneguera recordar que la gran mayoría de los artistas que ahora son populares han dado el salto a nivel nacional e internacional muchos han pasado de aquí han pasado por aquí cuando eran auténticos desconocidos estamos hablando entre otros orisa podríamos decir han pasado por aquí en estos 30 años grandes artistas como he hecho a nivel nacional e internacional y en esta noche esta tarde noche volveremos a disfrutar de su música un elenco bastante variado no todos podían venir por supuesto pero un elenco bastante variado para disfrutar del público fiel que viene año a año veneguera y qué bueno y qué esperamos cumplir con las expectativas en este 30 aniversario como bien has dicho este año la sostenibilidad algo que es un concepto que ahora está muy de moda pero hay que llevarlo a la práctica porque si bien es cierto que estamos padeciendo el cambio climático y ya lo hemos visto en el anterior incendio todo lo que ha pasado en la península y las previsiones que vienen a futuro de lo que va a ser las consecuencias de ese cambio climático pues hemos querido incorporar al encuentro de beneguera como un evento 100% sostenible y sobre todo con la colaboración de los comercios de la zona cero plástico todo es biodegradable de hecho la participación intensa de la marca coca cola en su rama de sostenibilidad sostenibilidad ha hecho que es el encuentro de beneguera sea su primer evento fuerte dentro de la propia marca y también otros colaboradores también que han participado y siguen apostando a nivel privado por este encuentro por seguir potenciando lo por tanto que mejor que beneguera en este barrio que como he dicho antes lo recordamos lo asimilamos con la defensa del medio ambiente con la defensa del ecosistema con la identidad la cultura las tradiciones la etnografía y bueno y yo creo que beneguera es el barrio que perfectamente representa todos esos valores siguen muchos a veces se preguntan el por qué aquí pero bueno todo un lugar también que sirve sobre todo un impulso económico para la zona una dinamización durante estos días que le viene muy bien y convertirse en un referente del cual hemos estado si hay que decir que con este grupo de gobierno prácticamente la totalidad de los barrios tienen una o más actividades fuertes potentes que se celebran entre ellos benegueras el encuentro beneguera como también puede ser el velen viviente de beneguera pero también por ejemplo podemos nombrar las diferentes las diferentes ferias del sector primario que también se celebran dos barrios distintos o también las diferentes actividades deportivas que también muy potentes también se celebran distintos núcleos de población del municipio de mogán por tanto de una manera u otra estamos reconociendo y haciendo ver y visualizando y posicionando los diferentes barrios del municipio ya sean de mayor o menor cantidad de personas y bueno y el encuentro de beneguera como he dicho a sí mismo beneguera lo conocen a nivel nacional e internacional por lo que he dicho anteriormente por ese movimiento social independientemente que conozcan el barrio pero beneguera por sí mismo ya tiene su propia identidad bueno decía que ha empezado ya también a sonar la música también con ese denominado cantos de mujer donde van a ser también las mujeres protagonistas de la música tanto en la cardonera como como en la plaza ya empezamos a ver muchísima gente paseando por por este lugar también año tras año el camping es un lugar que también prácticamente sus plazas se agotan y hay que recordar también ese servicio especial de global que durante todo el día va a ser que el tránsito digamos sea mucho más fácil porque hay que decir que lógicamente beneguera es limitado y en cuanto a aparcamiento lo mejor es venir en servicio público así es como bien decía dentro de las actuaciones que hemos recuperado para volver a potenciar este encuentro ha sido recuperar el camping como bien has dicho el camping que prácticamente hay un lleno absoluto y por ejemplo algo que ha diferenciado de otras ediciones hasta ahora yo que vivo aquí en este barrio ha sido por ejemplo ayer un éxito en lo que ha sido beneguera de noche y sobre todo ya que prácticamente los aparcamientos de lo que es en sí el barrio de beneguera indistintamente de contar con el parking está todo lleno por tanto hay una gran expectación con este día importante de concentración y sobre todo porque es un evento familiar también hay que resaltar que el encuentro de beneguera tanto de día como de noche más bien en la zona de día y tarde entre la plaza de beneguera y lo que es en sí la cardonera invita a la familia a todo el conjunto de la familia a participar activamente y disfrutar de estos días y de las diferentes actividades que se realizan en el desarrollo de este día así que que yo creo que bastante es un programa bastante completo y bueno y esa es la apuesta que seguiremos haciendo desde este grupo de gobierno así que estamos de enhorabuena bueno solo que disfrutarnos a todos aquellos que nos estén siguiendo en este momento que se acerquen algún momento porque esto solamente acaba de arrancar tenemos actividad durante todo el día y también en la noche así que se acerquen y vivan de cerca este edición número 30 del encuentro beneguera si como bien decía es importante sobre todo aquellos que nos están escuchando en este momento la importancia del transporte público hay aparcamientos en playa de mogán están señalizados a lo largo también en el cercado también hay aparcamientos y también en la zona del draguillo hay un dispositivo de global que va y viene continuamente para acercar a todos aquellos aquí a este barrio precisamente porque está totalmente limitado en sus accesos y en la posibilidad de aparcamiento por tanto invitamos a todos aquellos a utilizar el transporte público para para venir aquí al barrio de beneguera muchísimas gracias a disfrutar nosotros también lo haremos en la medida de lo posible en algún momento durante esta jornada y nada que se siga repitiendo lógicamente la importancia del mismo pues yo creo que para muestra un botón todo lo que vamos a vivir durante esta jornada así es muchísimas gracias a ustedes continuó continuamos adelante nos vamos al escenario de esta plaza de beneguera para disfrutar de algunas de esas actuaciones que ya se están produciendo y a la vuelta volvemos con más protagonistas y también para contarles algunas de estas cuestiones que les hemos estado destacando a ustedes en el inicio solamente tú solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz tú y 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 tú solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz tú y tú y tú tú y tú Bueno pues termina uno de esos temas de algo casual concretamente Gabriela Pérez Pando y Francisco Acosta Hernández que son los que están actuando en la primera actuación aquí en la Plaza de Veneguera. Si se acaban de incorporar, estamos en directo a través de Radio Televisión Mogán en esta mañana de sábado, 21 de septiembre, con motivo de esta trigésima edición del Encuentro Veneguera. Estamos viendo el que es denominado Veneguera de Día, ha arrancado a eso de las 11 de la mañana y nos pueden estar ustedes siguiendo a través de la radio en la 107.8 de la FM, también en la tele y también a través de nuestra página de Facebook. Ahí nos buscan en Radio Televisión Mogán. Comentábamos anteriormente con la alcaldesa, que ha sido la primera entrevista que hemos tenido aquí en nuestro CEP, precisamente el servicio especial de Global que va a estar en marcha durante todo el día. En su servicio ordinario habitual estará conectando Playa de Mogán con Veneguera a las 11 y media de la mañana, ya lo ha hecho, y a las 1 y media de la tarde. Pero aparte de ese servicio ordinario hay que destacar que va a conectar Veneguera, es decir, Playa de Mogán con Veneguera a las 12, a las 2, a las 4, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 y a las 11 de la noche. Prácticamente cada hora ustedes van a poder venir en transporte público desde Playa de Mogán hasta Veneguera. Y posteriormente Global también conectará a Veneguera con Playa de Mogán a las 9 y media, a las 12 y media, a las 2 y media, a las 4 y media, 6 y media, 7 y media, 8 y media, 9 y media, 10 y media y 11 y media. Ahí lo tenemos ahora mismo en pantalla, eso para hoy. Y ya mirando a la jornada del domingo, pues tenemos esos horarios a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3, 4, 9 y media y 3 de la tarde. Así que por conexión con servicio público, por no tener ningún problema para disfrutar de este encuentro de Veneguera, no será. Porque un año o más la empresa Global, lógicamente en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán, hacen posible que hasta Veneguera se pueda llegar en servicio público. Porque aquí el aparcamiento escasea, porque si ustedes no lo han hecho a primera hora de esta mañana, prácticamente ya a esta hora es imposible encontrar aparcamiento. Así que lo mejor es dejar el vehículo en Playa de Mogán, en Mogán Casco o incluso justamente a la salida de Mogán, en donde también hemos visto, tanto ayer como hoy, cuando veníamos hasta Veneguera, como también ahí se ha instalado un lugar de aparcamiento para luego venir con ese servicio especial de guagua gratuita. Estamos esperando más protagonistas, en breve van a pasar por aquí el coordinador de cultura del Ayuntamiento de Mogán, Antonio Bueno, que nos tiene mucho que decir, porque sin duda él es una de las personas que más saben de este encuentro. De hecho, lo viene realizando junto a todo el equipo del Ayuntamiento de Mogán desde su nacimiento, allí por el año 1989. Y también vamos a hablar con uno de los representantes de Coca-Cola, ya que también con la alcaldesa hablábamos de ese aspecto. El que el encuentro tenga este carácter sostenible tiene que ver también con la colaboración de algunos de estos patrocinadores, que yo creo que también al principio me olvidaba, y me van a pasar también por aquí protagonistas como pueden ser los patrocinadores que hacen posible este encuentro. Al igual que vamos a intentar tener también al Director General de Cultura del Gobierno de Canarias, Rubén Pérez, todo así indicar que tenía que estar a esta hora de la mañana aquí en Veneguera, intentaremos también tenerlo durante esta primera parte, porque nosotros vamos a estar, hemos comenzado minutos después de las 12 de la mañana, vamos a estar en un primer bloque que nos va a llevar hasta las 3 de la tarde, y posteriormente haremos ahí un paréntesis, también nosotros tenemos que disfrutar un poco del encuentro, y volveremos a eso de las 5 de la tarde y hasta las 7, ahí sobre todo lo que haremos es un poco ya dando pie a lo que se va a vivir en ese campo municipal de Veneguera, porque con motivo de este 30 aniversario van a estar artistas que ya han estado en el pasado, imposible juntarlos a todos, pero sí una representación de algunos de ellos, representación canaria, con artistas como pueden ser Geray Rodríguez, el cantante moganero Pedro Manuel Afonso, Domingo Rodríguez, el colorado, que por cierto, tanto Pedro como Domingo nos tienen también una sorpresa para este primer bloque de nuestro directo del día de hoy, y como artistas, digamos, nacionales, pues estarán en este festival a partir de las 8, el Choín y también Raimundo Amador, que es quizás uno de los cabezas de cartel de este festival. En definitiva que todo eso lo vamos a ir contando poco a poco, lo que vamos a hacer también ahora en los próximos minutos es escuchar algunas de las declaraciones que justamente ayer tomábamos con algunos de estos artistas, como pueden ser Aristides Moreno, El Vega y algunos más. A continuación les digo con las palabras, con el testimonio de los que serán protagonistas de este festival musical del Encuentro de Veneguera. Estar en Veneguera siempre es un regalo, no solo por el espacio en sí, por el concierto en sí, sino por todo lo que se genera a través del concierto, y porque bueno, al fin y al cabo ya uno empieza, tiene relación con toda la gente que organiza el festival, y es un encuentro más, termina siendo un encuentro más de amigos y de gente que nos dedicamos a esto, que nos juntamos en este espacio, ¿no? Yo creo que son ya seis las veces que he estado, cuatro en el cartel principal, con estas cinco, y hace dos años estuve en la Cardonera. Y bueno, es un festival que eso, que tiene de todo, hay una diversidad musical variopinta, y de un año para el otro puede cambiar el formato, pero la idea del festival sigue siendo siempre la misma, que es la protección del espacio, el disfrutar de un espacio tan bonito como es Veneguera, y un encuentro tan bonito como es el de Veneguera, ¿no? Yo estoy encantado, porque además sé que va a venir un mogollón de gente, sé que ya las plazas del, creo que las plazas del parking, del eso, estaban todas llenas, desde hace una semana y pico, con lo cual, pues bueno, es un regalazo, ¿no? Poder compartir ahí, y poder estar compartiendo de esta manera que estamos compartiendo, porque el espectáculo este año ha sido, tenemos una banda principal, y vamos, los que vamos entrando y saliendo somos los artistas, los artistas, entre comillas, los cabezas de cartel, por decirlo así, porque también los que tocan son artistas, y entonces vamos entrando y vamos saliendo, y vamos ahí, y está sonando muy guapo, está súper divertido, y va a ser muy ameno, ¿no? Y después, por bueno, por la cantidad de recuerdos acumulados que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera vez que toqué, acabo de salir el Horkon Boy, estaba petado todo del Horkon Boy, y fue la primera vez que hicimos el baile del Horkon Boy, que es una cosa que sigo haciendo desde aquella época, ¿no? Entonces, hay un montón de recuerdos acumulados, y de cosas bonitas que han pasado, y de encuentros con un montón de músicos y de gente, tanto canarios como de fuera, y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Poder tener toda esa... Creo que hay pocos festivales donde uno pueda decir que tienes una trayectoria junto con el festival en este sentido, ¿no? Es más, antes de dedicarme a la música, el año aquel que llovió, que se suspendió lo de Ketama, yo llegué a las 8 de la mañana, o sea, ya después, o sea, me vine de amanecida con un colega, y nos vinimos de amanecida, nada más que aunque sea disfrutar del día. Y bueno, siempre, para la gente tanto, lo que tiene es que está colocado en un sitio que es súper rico, porque bueno, tanto la gente del noroeste como la gente del suroeste, podemos converger en el punto ese, ¿no? Y entonces eso es muy rico. Siempre se suele traer un cabeza de cartel, pero los artistas canarios tienen siempre su importancia a lo largo de esto? Siempre, ¿no? Y además una importancia predominante, y creo que eso se ha cuidado muchísimo desde el principio. Entonces creo que es importante. Es más, hoy lo que vamos a ver, vamos a estar Taburiente, Taller Canario, El Vega, Tinguaro, Yo, Nayaban, que aunque él es africano, también es de aquí, Ruyla y Lamuzzi, que son de Tenerife. Hay una representación canaria muy potente. Y yo creo que esos pocos festivales las están teniendo a día de hoy, ¿no? Pues, ¿qué les voy a decir, chiquillos? Vénganse para Beneguera, que nos vamos a cambar la peluca esta noche aquí. Vénganse para acá, vengan prontito para que disfruten de todo y eso, a partirnos el peluquín. Nos vemos esta noche. Para mí es un honor, para mí es un lujo estar en el mismo escenario que toda la gente grande que va a venir a tocar. Es un honor. Muchas gracias por contar conmigo. Y más en un 30 aniversario, que pocos festivales en el mundo cumplen 30 años. Agüita, qué bueno. Y uno de los conciertos más bonitos que he tenido en mi vida fue entre los primeros años de empezar a tocar. Toqué en Beneguera. Toqué en Beneguera. Y, wow, es como volver a recordar ese momento y saborearlo hoy, presente. Creo que te vi el año que actuaste. Disfrutaste también de las ferias y durante todo el día de los eventos que había. ¿Has venido también algún año? Sí, sí, claro. Claro. A las ferias, sobre todo, que me gustan esas cositas. Ver cómo hacen el gocio. Muy canario todo, muy canario todo. Muy bonito. Ayudas a la gente a... Ey, recuerda que eres de aquí y que aquí hay mucha cultura. Pues eso lo promocionan bastante bien. Por eso me gusta. Sí, sí vengo, sí vengo. ¿Beneguera? ¿Quién no viene a Beneguera? Y eso es... Yo creo que eso es la esencia de lo que es el 30 aniversario de este festival de Beneguera. El que va a ver una misma banda y que todos los artistas se van a unir con esa misma banda y van a tocar sus canciones. Me parece maravilloso. Yo estoy motivado con esta idea. Y no es por desprestigiar los años de atrás ni los que vienen, pero creo que esta idea de lo que acabo de explicar, una banda y todos los músicos unidos, es maravillosa y de lo mejor que se ha hecho en Beneguera. Sí, saqué uno hace unos meses y ahora tengo dos grabados, pero los voy a sacar el año que viene. Los voy a acumular para el año que viene y sacándolos poco a poco y pasármelo entero en la playa. Sí, pero a tocar todavía no. Fui a componer canciones y a grabar en Miami, pero solo he estado en España, Península, Andalucía, Madrid y eso. Festivales y conciertos de sala. Y ahora el mes que viene voy por Madrid. Vacilamos, vacilamos. Además, la rumba tuya yo creo que cada bien en todo el territorio nacional. Eso, cada. El que esté acostumbrado a la rumbita y el que esté lejos de la playa, pues se la llevamos nosotros para allá con una guitarrita. Sí, cala, sí, cala. Tienes que ver a los de Valencia bailando la rama de Agadete. Sí, llevo cultura de aquí para allá. La llevo para allá. Continuamos en directo aquí desde Beneguera. Estamos viviendo esta trigésima edición del Encuentro Beneguera y vamos a continuar adelante con más entrevistas porque recibimos aquí nuestro CEP por un lado saludando al coordinador de Cultura del Ayuntamiento de Mogán, Antonio Juan Bueno. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros Armando Gil. Él es gestor de comunicación y de relaciones institucionales de Coca-Cola. Armando, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Y bienvenido también a Beneguera. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo de momento la acogida? Brutal. La verdad que estamos encantados con todo lo que está pasando aquí. Alucinado. El buen ambiente, el buen rollo, la funcionalidad, todo como está organizado. La verdad que es espectacular. Alucinante, diría yo. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo ha empezado todo? Ya esto ha hinchado a andar. Echado a andar ayer y para ustedes echado a andar de hacía ya meses, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo están siendo las primeras horas? Primero anoche y también durante esta mañana. Pues muy bien. La única preocupación quizás es la que siempre tenemos aquí en el barrio, que tenemos poca capacidad de aparcamiento. Por eso invitamos a la gente a que utilice el transporte público, sobre todo en la tarde-noche. Hay zonas también habilitadas de aparcamiento bastante cerca de aquí, con vigilancia, alumbrado y garantía de que pueden dejar el coche con toda la tranquilidad del mundo, porque el barrio tiene la capacidad que tiene, entonces quizás es la única preocupación que tenemos. Por lo demás, está todo en su sitio, todo el mundo muy contento y sobre todo estoy utilizando mucho esta expresión que esto es una suma de voluntades, o sea, aquí el dinero no es tan importante, sobre todo la cantidad de buena voluntad que hay por muchísima, muchísima gente. Así es, porque que lleguemos, que estamos celebrando esta 30 edición, no ha sido nada fácil, un encuentro que como todo, al final también es la evolución de cualquier tipo de evento, sube, baja, estamos viviendo, yo creo, unos años positivos, ¿no? Sí, efectivamente, sí, los últimos años el evento se ha ido consolidando, es importante además, por ejemplo, la actividad de anoche ya se nota, como ya el año pasado hicimos ya la experiencia de la noche de gastronomía y la plantación, ya anoche tuvimos más gente que el año anterior, es decir, y tal, y después al final, esto yo digo siempre que es como cuando tú viajas, ¿no? La mejor manera de publicitar un evento es que te lo cuente un amigo, te lo cuente un familiar, es como más te convence, entonces esto está funcionando también a través del boca a boca a la gente, porque es la gente que en realidad viene y lo vive, ¿no? Porque estamos lejos, tenemos una, o sea, llegar hasta aquí cuesta, pero una vez la gente llega, se quedan alucinados primero con el espacio natural este que es el 50% del éxito de la actividad y después con las propuestas que hacemos desde la concejalía y desde los diferentes colectivos que también se involucran en el evento. Aprovechamos la presencia de Armando para hablar de un aspecto que ustedes han incluido en esta edición 2019 que es el aspecto sostenible, en ello Coca-Cola está apostando, Armando, en cualquier tipo de evento donde ustedes colaboran, que son muchísimos, están intentando apostar por ello, ¿no? Sí, apostamos por la sostenibilidad dentro del plan Avanzamos de Coca-Cola que envuelve cuatro patas y una de ellas es la sostenibilidad, ¿no? Aquí estamos todos con envases reciclables, con vasos reciclables, todo el material que hay reciclable 100% y fue uno de los compromisos a los que, a los que, bueno, pues por eso estamos aquí básicamente, Antonio nos lo dijo y venía prácticamente vinculado al mismo proyecto, o sea que nos ha venido genial a todos y es por lo que apostamos nosotros y por lo que apuesta el Ayuntamiento también de Boa, evidentemente y aquí de la Mora de Antón. Algo que están tratando lógicamente ustedes ya, bueno, me imagino que es algo que se viene trabajando porque esto, aunque es verdad que es una moda como se suele decir en muchos aspectos cuando se mete un concepto nuevo, pero yo sé que empresas como Coca-Cola y otras tantas son pensamientos que vienen de muy atrás, ¿no? De hace mucho tiempo atrás. De un largo recorrido. Efectivamente, no es nada, para nosotros no es nuevo, lo que simplemente ahora es como dices tú, parece que está más en moda, más en boca de todo el mundo y parece que llega más, afortunadamente, ¿no? que sigue siendo así, pero ya nosotros llevamos trabajando muchos años en esta línea, sobre todo con temas de envases retornables, envases reciclables, nuestro PD reciclable ahora mismo en un 25%, esperamos que desde aquí al 2020 y poco sea mucho, casi un 100% reciclable, o sea que estamos trabajando mucho, mucho en esa línea y muy bien y encima poniendo, elaborando proyectos que encima ponemos a disposición y conocimiento de todo el mundo, con otras marcas y tal, pues para que vean cómo estamos trabajando en la línea que estamos siguiendo. La verdad es que muy bien y muy contentos. Y claro, aprovechar Benegueras, este lugar privilegiado, pues yo creo que qué mejor lugar que este, para poner en marcha este tipo de iniciativas. Sí, sí, totalmente de acuerdo, además encantado con el entorno, es que lo pide a grito esto y hay que mantener y conservar esto, totalmente de acuerdo con eso. Lo comentaban ustedes en la rueda de prensa de esta misma semana, Antonio, también lo comentaba el concejal de Medio Ambiente, se quiere trasladar no solamente esto al encuentro, que lo estamos viviendo, sino también al resto de eventos, ¿no? Intentar que poco a poco todo vaya sumando en esa misma línea. Efectivamente, sí, además, Benegueras, al ser un espacio reducido, tener pocos comercios, hombre, obviamente hemos involucrado también a toda la gente que participa en la feria, etcétera, o sea, por ejemplo, vender un bote de mermelada y hacerlo en una bolsa de papel y no de plástico, y el ayuntamiento además ha facilitado esa bolsa este primer año para que la gente vaya ambientalizándose. Además, al ser un espacio pequeño puedes comprobar, de hecho, ayer la compañera responsable de residuos sólidos me decía, no, no, garantízate que el viernes antes de mediodía vas a tener todo completamente vacío porque vamos a hacer por lo menos una, vamos a hacer una valoración este año de cuántos kilos de basura puede generar el evento. A mí, desde luego, hay una cosa que es fundamental y lo acaba de decir Armando y es que prácticamente todo el envase que se va a utilizar es retornable, con lo cual ni siquiera genera basura, con lo cual la mejor manera de reciclar es no, es no, es no generar, o sea, que el envase se pueda reutilizar y Beneguera creo que nos puede servir para hacer esa pequeña muestra. La intención, efectivamente, llevarla a otro barrio ya será más complicado, obviamente, ya, ya está teniendo muchas dificultades los compañeros precisamente de residuos con muchos restaurantes, comercios y demás, no voy a nombrar zonas, zonas turísticas incluso que deberían de ser ejemplos y que no lo están siendo desde luego, o sea, creo que los propietarios tendrían que ser más conscientes, o sea, en este barrio la economía que se genera es la que se genera en torno a estos eventos, en torno a las fiestas, al Belén, en Navidad y poco más y el día a día que mantiene un poco los negocios, pero estamos hablando de zonas donde se maneja mucho, mucho dinero, se maneja mucha economía y entonces creo que tienen la obligación de ser más responsables con el medio ambiente y facilitar los contenedores adecuados y comprarlos y adquirirlos para sus propios negocios y acostumbrar a sus empleados a que reciclen, ¿vale? porque básicamente es una situación que están viviendo los compañeros, que me solidarizo con ellos porque es muy dura el estar llegando y viendo cómo no se separa la basura, cómo tal, y entonces desde aquí podemos ser un ejemplo o referencia con una comunidad pequeña que nos puede servir de experimentos, de laboratorios, de pruebas para trasladarlos a espacios mucho mayores y además, como decía el Consejo de Medio Ambiente, efectivamente, por lo menos nosotros, por la parte nuestra, todos los eventos de carácter cultural que se hagan, vamos a intentar implantar este plan de acciones medioambientales. Un concepto que se ha metido en este encuentro 2019, pero a mí me gustaría también contigo Antonio porque lo has hecho en entrevistas, te he leído en algunas de ellas durante estos últimos días, hablar de la historia de estos 30 años de este encuentro que tú conoces bien porque se ponía en marcha ya trabajando dentro de cultura del Ayuntamiento de Mugán, por cierto, se te han pasado rápido 30 años o lento porque el tiempo pasa rápido, el tiempo pasa rápido. No, ¿sabes lo que pasa? Que aquí como cada año es un nuevo reto, mal porque tienes nuevas ilusiones, nuevas propuestas, los compañeros también, porque hay que decir que tenemos un equipo muy bueno en cultura, o sea, yo la verdad que me siento súper satisfecho de trabajar con los compañeros que trabajamos porque teniendo en cuenta que somos un servicio público, no es muy típico el que el nivel de compromiso que tiene el personal de cultura de trabajar en festivo a cualquier hora del día y demás. Con respecto a si se ha pasado rápido, lento, de verdad que antes lo estaba comentando arriba en el campo con algunos artistas, que digo, esto es como un hijo tuyo, ¿no? Un hijo tuyo, mi hijo el mayor tiene 17 años, este tiene 30, que te ha dado alegría y te ha dado también penalidades y situaciones y tal, pero siempre las satisfacciones superan a los problemas, de hecho, solamente con los abrazos que te vas llevando en el campo y me emociono, ¿verdad? de los artistas que vienen al festival y demás, o sea, hay una energía increíble, hay una buena voluntad y eso... Y son muchos recuerdos, lógicamente. Bueno, pero a mí me gustaría centrarme también en un aspecto reivindicativo, ¿no? que yo creo que debemos de hacer, hablabas en algunas de esas entrevistas precisamente de intentar, es un evento que está consolidado, pero sobre todo buscar la consolidación a través de las, en este caso, inversiones que deben de hacer otras administraciones, apostar por este tipo de entornos, de espacios, en donde estamos hablando de cosas que creemos, ¿no? son todas positivas. Sí, ahora, vamos, yo ahora, ayer uno de los compañeros, por ejemplo, me venía con un documento de contratación, porque ahora con esto de los portales de transparencia, pues sabemos qué ayudas son las que se dan, entonces obviamente te molesta bastante el que no se valore el beneficio social que genera el evento y muchas veces se den las ayudas de manera clientelista en función de los colores políticos que hay en los distintos lugares, entonces yo lo que demando es que no me parece lógico que a promotores privados que venden una entrada a precios de 35, 40 y 50 euros, se les den grandes subvenciones y que después nosotros tengamos que estar mendigando, esa es una cuestión y la segunda de las cuestiones, la segunda de las cuestiones es para tú poder hacer una planificación no puedes saber, o sea, nosotros nos hemos enterado la semana pasada que qué dinero nos iba a dar el gobierno de Canarias en una resolución provisional, el Cabildo sabemos que nos da el dinero del circuito, pero el otro día todavía no tengo una confirmación, entonces es bastante complicado hacer una planificación, sobre todo porque hay artistas determinados que tú tienes que hacer una reserva con un año de antelación si es posible, es decir, si quieres garantizar la presencia de ese artista, si por un lado no tienes garantía de con qué dinero vas a trabajar, exclusivamente el presupuesto municipal, se hace imposible, entonces, en muchos casos nos ha sucedido además que las resoluciones llegan después de que has realizado el evento, pero es que además te exigen que incluyas los logotipos de esas instituciones sin saber realmente si te van a dar el dinero o no, o sea, es una cuestión de voluntad que tú pones por tu parte sin tener ningún tipo de garantía, entonces, esto tiene que cambiar, yo espero que el director general de cultura nuevo en el caso del gobierno de Canarias y la consejera de cultura en el Cabildo tomen nota de esto y cambien esta forma de hacer política, insisto, tan clientelista y que se valoren más los beneficios sociales que generan los proyectos, sobre todo aquellos que son de carácter público, porque se está primando más, no me parece mal que se apoye la iniciativa privada, está claro que es interesante que a Canarias vengan determinados artistas, pero hay cosas que no se justifican y sobre todo se generan unos agravios comparativos enormes. Bueno, es ya la reivindicación, que yo creo que debemos también ponerlo sobre la mesa, me gustaría también un poco hablar de este cartel que tenemos para todo el día y también para la noche, lógicamente 30 años no se podían traer a todos, pero bueno, hay una buena representación de todos los que por aquí han pasado. Sí, la idea era combinar, hacer esa especie de retrospectiva y combinar también estilos musicales, diferentes estilos musicales, agrupándolos en bloques, entonces hay ese primer bloque de música tradicional que se inicia con el Colorado, que incluso se incorpora Paquita Rosa de aquí, del barrio de Beneguera, que será la primera de las voces que escuchemos, hasta llegar a Taburiente, o sea, lo que es desde la música tradicional hasta el FOL, todo ese primer bloque y que finaliza con un tema en el que participan todos los componentes de ese bloque. El segundo bloque es dirigido a todo lo que es la música africana, entonces ahí tenemos también tres propuestas concretas y también se finaliza con un tema compartido. Después tenemos la propuesta del flamenco blues de Raimundo Amador, la propuesta del hip hop con el cho yin y después ese último bloque que podíamos denominar de música del mundo y de fusión que protagonizan Aristides, Tinguaro y El Vega y que también terminan con un tema conjunto. Todo eso combinándolo con la animación y demás, creo que es importante que la gente viera una amplia representación de lo que ha sido esto durante los últimos 29 años, pero además incluso lo digo así de claro, si hay un artista determinado que no te gusta, no pasa nada, son cuatro canciones que va a ser cada uno, por lo cual, bueno, pues me voy y me pido la cerveza o me pongo a hablar con el de al lado, pero que quiero decir que la idea un poco es hacer un festival muy dinámico donde la gente vea muchísimas cosas y probablemente también la gente joven que a lo mejor viene porque viene a ver al Vega o venga tal, pues también vean la música que ha corrido por aquí por las islas durante tantos años. Pues presentado que de aquí lo vamos a comentar durante toda esta jornada para todos aquellos que nos puedan estar viendo en este momento y todavía no tengan claro si viene o no Ave Negra, yo creo que lo vamos a estar promocionando durante todas estas próximas horas Armando, no sé si te vas a quedar por aquí o no. Me quedo por aquí todos los fines de semana encantado había estado en Beneguera pero gracias a Antonio estoy viviendo Beneguera es otro concepto completamente diferente o sea, encantadísimo y que se vengan todos por favor vénganse todos porque está espectacular. Pues Antonio, Armando nada, muchísimas gracias a los dos por acercarse hasta aquí y disfruten nosotros también lo haremos Antonio dentro de la medida de lo posible habrá tiempo para hacerlo también. Muchas gracias y yo si me permites también le quiero dar las gracias a Armando personalmente aquí porque se ha aportado con el evento también es otra de las muchas voluntades que decía antes que tal y ha sido una ayuda fundamental sobre todo en este año de penurias económicas. Pues a los dos muchísimas gracias y a disfrutar ¿vale? Y gracias a ustedes también que como siempre se lo ocurran muchísimo. Gracias Antonio Bueno pues nosotros vamos a continuar adelante con más entrevistas porque justamente ayer cuando nos acercamos al complejo deportivo David Jiménez Silva Narguineín en donde algunos de estos artistas estaban ensayando para lo que van a ofrecer en el festival de esta noche tuvimos la oportunidad de hablar con ellos a continuación vamos a escuchar a Luis Morera y a Tinguaro esto nos decía Bueno nosotros hace ya tiempo estuvimos también aquí que vino la niña Pastor y de toda esa época y muy bien o sea el recuerdo que tenemos muy bonito entrañable y ya conocemos también a la parte de quien organiza de su modo que será la misma persona Sí, sí es un todoterreno buena gente no, por supuesto porque además mantenerlo durante los años y seguir reivindicando y manteniendo esa parte reivindicativa que no solo es algo lúdico y de festival y música sino también tiene el trasfondo de lo que tiene para nosotros participar es importantísimo claro aportar que es nuestra lo que hemos hecho en nuestro trayecto siempre ha sido así aportar todo lo que sea la defensa del territorio del medio nuestra música nuestros textos van por ahí todos hombre porque se inició con esa actitud y se ha seguido manteniendo o sea una de las cosas que me gusta de este de este acto es haber mantenido la canariedad donde prima lo canario que esto es la parte que menos que me gusta de los de canarias es siempre darle bombazo al de fuera en derretimiento de lo nuestro y aquí se demuestra que camina bien este acto camina bien cada año se suman artistas y bueno y nosotros ilusionados por repetir y estar aquí participando no, lo bueno de esto que te repito es que el complejo de que lo que fuera siempre supera lo nuestro es un error que comete el propio canario y en este y en este acto en sí pues cuando lo más que abunda es lo territorial lo nuestro pues tiene ese fundamento de atraer y de gustar al público que tiene necesidad de que esto sea así como el mismo festival ha mantenido esa identidad taburiente son de los grupos que nunca han desaparecido y estamos hablando de época de la dictadura hasta hoy el grupo sigue vigente con una banda increíble de buenos músicos nos mantenemos los propios fundadores y se han ido sumando más músicos Hermán López pues ahí está tienes a Augusto Baez a Jaime del Pino a todos ellos que son gente que se suma el Mosco que se suman a esto y tenemos una banda del carajo en esto como se abre a tantas cosas pues que vengan todos los músicos completos pues se hace un poco difícil cara al acto en sí mismo que hubiese sido bueno que la banda hubiese venido completa que es otra cosa me encanta muchísimo cómo funciona esta banda que nos acompaña son gente que conocemos y funciona muy bien el sitio el entorno es una maravilla donde no vamos a actuar o sea que más se puede pedir yo ahora mismo tengo ganas un paseíto para disfrutar de toda la gastronomía nuestra los buenos quesos la artesanía eso es un pueblo que se desarrolla en los canarios y es un ejemplo a seguir de verdad que sí todos aquellos que han venido otros años ya no hace falta impulsarlos porque saben que todo esto funciona y animar a toda la gente que no ha venido que experimente esa canaria de edad que digo van a estar los músicos canarios aquí dándolo todo y va a ser un acto que merece la pena esté en el punto de la isla que esté merece la pena venir de verdad que sí los invito a todos y que no se lo pierdan tengo la suerte de que en este 30 aniversario cuenten conmigo de nuevo porque siempre que se me comentan de venir a Mogán o hacer un concierto en Meneguera para mí es algo como renovar y encontrar energía de la infancia en los barrancos en los que me crié y el mimo con el que siempre han tratado los artistas y los conciertos los eventos que se realizan en esta parte de la isla siempre han sido para mí pues algo muy muy importante muy escarecedor es como volver a estar en un sitio que merece todo todo mi respeto y volver a reencontrarme con esa energía que solamente puedes encontrar en Mogán y en este caso en Meneguera ya te digo que tanto la idea en la que se originó como el transcurso de los años han reafirmado el encuentro de Meneguera yo creo que es de los pocos sitios en Canarias que se puede permitir el lujo de decir que cada vez que hay un concierto en Meneguera o un encuentro en Meneguera pues no hay fallo hay una calidad artística importante y sobre todo pues la gente del municipio que también con su aporte hacen que se engrandezca o sea que es una suerte muy grande poder asistir a este encuentro ya sea actuando como oyente como persona que quiere salirse un fin de semana y pasárselo de acampada y ver las diferentes actividades que se hacen durante todo el fin de semana la verdad que si eres de fuera y nunca has estado yo creo que es uno de los sitios donde va terminando el verano y es obligatorio venir y esta vez o sea en este 30 años lo que estamos celebrando es un cartel importantísimo de gente tanto de aquí como de fuera que yo creo que no puede dejar pasar no se puede dejar pasar y que se tiene que aprovechar al máximo que la gente pueda disfrutarlo en directo de las cositas que se hacen en Canarias quizá una de las más serias y importantes porque da cabida a artistas de aquí normalmente cuando se preparan festivales en todas las islas suelen traer gente con cartel de fuera y no se le da tanta importancia al artista nacional al artista canario y esto para nosotros es un referente un referente que engrandece más la música en Canarias y que encima pues la reafirma y hace que siga habiendo una cantera de músicos que quieran seguir volviendo intentar estar en Beneguera para poder presentar sus trabajos nuevos o los trabajos que tienen recientes y bueno yo he tenido la suerte que me han llamado en un par de ocasiones creo que en el año 2003 y en el año 2015 y siempre ha sido una experiencia única siempre ha habido un buen reconocimiento de público y siempre me han tratado muy bien y eso pues se agradece porque no siempre es así claro evidentemente este año la apuesta es muy buena porque vamos a estar acompañados por la Benevan que es una han hecho ahí Jorge Granados que es el director pues ha hecho una selección de músicos y vamos a compartir esos músicos y la verdad que suena muy bien es una sorpresa sobre todo para mí ha sido grata porque el primer disco lo haré en Cuba con músicos cubanos y los arreglos son de música cubana con hip hop y no es algo muy fácil de ejecutar y el trabajo de Jorge y de los músicos la verdad que ha sido muy bueno y eso da garantía de que la gente vaya a pasarlo bien esta noche y a disfrutar con todos nosotros la verdad que es una suerte enorme si yo decirles que esta noche es la fecha idónea para venir que les esperamos a todos con mucha ilusión con muchas ganas y camina que no queda más que seguir con fe y con fundamento nos vemos en el encuentro de Beneguera un beso la una de la tarde ya pasan algunos minutos de la una de la tarde en Canarias continuamos aquí en directo desde Beneguera con motivo de la trigésima edición del encuentro Beneguera en cuanto al tiempo que no hemos dicho nada me decían los compañeros cuántas veces iba a decir durante este directo pues cómo está el tiempo pues soleado el tiempo está muy pero que muy bueno para venir aquí eso sí buscando en algún momento sombra porque lo cierto es que el sol calienta pero yo creo que ahora mismo estaremos en torno a unos 26 27 grados no creo que superemos esa temperatura en cuanto a anécdotas de estos 30 años del encuentro Beneguera hablaba el otro día Antonio bueno una de esas entrevistas de un año alguna lluvia fuerte algún diluvio podríamos incluso denominarlo así que obligó a suspender ese festival entonces hoy no está ni se le espera porque no hay prácticamente ninguna nube en el cielo y estamos viviendo una jornada como esta semana también decíamos para algunos de nuestros asociados pues aquí en Canarias el otoño de momento no está pero tampoco no se le espera aunque entraremos en esa nueva estación el próximo lunes de momento las temperaturas son primaverales esa es la verdad y hoy aquí en Benegra estamos viviendo también una jornada primaveral bueno estamos viendo imágenes ahora mismo que nos están ofreciendo los compañeros de esa feria y de los que están en cada uno de esos stands que tenemos aquí justamente en la plaza de Benegra la fruta también como no ese aguacate y ese mango que todavía hay bastante hay que decirlo así tuvimos durante pues el pasado mes bueno el pasado tuvimos a principios de este mes de septiembre esa feria en playa de Mogán y todavía queda todavía queda ese mango y ese aguacate y también tenemos ahí a la gente que está pues también refrescándose porque la jornada también lo pide y estamos viendo también ahí ese puesto de lado y como no todo lo que hacen estos artistas estos artesanos que tenemos en la isla de Gran Canaria y que año tras año pues tampoco fallan aquí en este encuentro de en este encuentro Beneguera vamos a recibir protagonistas pero antes de eso porque le estaba comentando al compañero vamos a colocar al próximo protagonista le voy a recordar que el servicio de Global que está ya funcionando durante esta mañana está uniendo playa de Mogán con Beneguera lo está haciendo desde las 12 de la mañana y de forma ininterrumpida lo hará desde las 2 a las 4 a las 6 a las 7 a las 8 a las 9 a las 10 y a las 11 de la noche en todas esas horas conectará playa de Mogán con Beneguera y luego la vuelta desde Beneguera pues media hora más tarde de lo que les acabo de decir es decir a las 2 y media a las 4 y media 6 y media 7 y media 8 y media 9 y media 10 y media y 11 y media y luego también en las primeras horas del domingo volverá a ser lo mismo con esa comunicación que harán desde Beneguera hasta playa de Mogán así que tenganlo en cuenta porque poco a poco todas estas zonas de aparcamiento las más cercanas aquí en el barrio de Beneguera prácticamente ya las tenemos todas llenas y por lo tanto lo mejor para estar presente aquí en el encuentro es que ustedes vengan en transporte público acaba por cierto de terminar la primera actuación sobre el escenario de la plaza de Beneguera de algo casual vamos a ver si tenemos también la oportunidad de tenerlos aquí con nosotros la música que está surgiendo en este denominado Beneguera de día tanto en la plaza de Beneguera como también en el Cardonal ahora se trasladará a esa zona luego le diré también qué grupo es el que va a actuar en ese canto de mujer que es el proyecto también que se ha determinado para el Beneguera de día vamos ya con el siguiente protagonista estaban por aquí los compañeros rápidamente colocándole el micro trabaja en cultura pero también tiene su labor en una de las asociaciones de nuestro municipio como es el Cardonal de Beneguera y también pues vive aquí lo tiene todo Iván ¿qué tal? muy buenas muy buenos días Alejandro ¿cómo estamos? como decía trabajas en cultura estás en el Cardonal eres ciudadano de este barrio del municipio o sea que el encuentro no te lo pierdes tienes que estar aquí bueno ¿qué tal Iván? ¿cómo está siendo? un encuentro que también para ustedes para los trabajadores antes que tuvimos por aquí el coordinador de cultura Antonio Bueno hablaba un poco de unir voluntad y es que un evento de este tipo es imposible si no se unen un montón de personas con un mismo objetivo porque si no esto no sale si la verdad que somos unos cuantos empleados pero sin los voluntarios tanto de las asociaciones como de todos los que están implicados en el evento no se podría llevar a cabo bueno han sido horas intensas de ustedes ayer durante toda toda esta semana colocando todos estos stands porque claro ya no es que tengamos esta plaza que la tenemos repleta de stands es que también tenemos la zona del cardonal y eso al final queramos o no son un montón de lugares más luego el campo de fútbol que hay que tener en cuenta si la verdad que es un trabajo bastante bastante grande como tú dices y nos queda la zona del camping que también pues quiera o no algún recurso tenemos nosotros también que emplear arriba y si en la plaza pues son unos 35 o 40 puestos en la cardonera pues las exposiciones y demás y claro todo eso hay que prepararlo hay que limpiar hay un trabajo grande detrás como ha sido las primeras horas como ha sido esta mañana todo en su sitio el comienzo parece que no ha habido retraso y la gente pues yo creo que de momento todas contentas si la verdad yo creo que si está transcurriendo todo muy bien en la mañana cada vez pues se ve que está llegando más gente esperemos que la gente un poco se conciencia de que tiene que venir en transporte público porque claro somos un barrio pequeño y lo necesario aquí no tenemos que es el aparcamiento es lo que hay pero bueno intentamos que la gente haga caso y haga uso porque justamente decía yo que veíamos ayer y también hoy que incluso pueden llevar su vehículo ahí hasta las afueras de Mogán Casco hay un pequeño aparcamiento y luego coger la guagua que les puede traer hasta aquí o sea que más cerca yo creo que imposible si no claro te digo lo ideal es eso que la gente se te diga el coche hasta Mogán hasta el draguillo el sescado se coja la global y venga hasta aquí decía la asociación El Cardonal que también está presente como no ustedes que también por cierto están presentes ahí con uno de esos pochinches en el Cardonal en la zona de La Cardonera y bueno una asociación que precisamente este año que se está hablando mucho de sostenibilidad de medio ambiente se ha hablado siempre en el encuentro de Beneguera pero ustedes llevan a cabo a lo largo del año iniciativas de este tipo si la verdad que nosotros hombre poco a poco lo acabemos pudiendo pudiendo porque nosotros también todos nos dedicamos trabajamos entonces pues intentamos tener una actividad así no al mes a los dos meses de temas de limpieza de plantaciones también hacemos salidas culturales como a yacimientos ¿sabes? intentamos un poco dinamizar de que todo no sea siempre lo mismo ¿no? que haya también un poco de actividad para todos los para todos los públicos entonces pues poco a poco vamos también cogiendo a los más jóvenes que es parte de las que tenemos que ir enganchando ¿no? para que vayan metiéndose en el tema este de asociaciones de voluntariado hombre sin duda ustedes siempre están concienciados este encuentro de hecho nacía junto a esa reivindicación ¿no? no solamente de la gente de aquí sino que fue al final una reivindicación que hicieron suya gente de un montón de lugares del archipiélago para que este lugar se siguiera manteniendo virgen ¿no? para que esa especulación que estuvo a punto de meter manos estuvo ahí a poquito menos mal que luego esa manifestación y esas personas que se unieron para intentar salvar Beneguera ¿no? aquel colectivo salvar Beneguera pues finalmente no se llevaron el gato al agua que era lo que ellos querían ¿no? por suerte pues sí así pasó ¿no? ahí está la cosa esperemos de que con el tiempo no se cambie porque las leyes tú sabes como son ¿no? que tanto se puede vivir a la tortilla pero esperemos que no ¿no? hombre siempre van a mantener al pueblo yo creo que en este caso unido ¿no? y el municipio yo creo que no sé lo que pasaba hace muchos años nosotros somos un poquito más jóvenes no vivimos el día a día de aquello pero yo creo que hoy día se hace impensable que haya ni una sola voz que esté a favor de que este lugar cambie la imagen que tiene ahora yo pienso que no ¿sabes? que no va a llegar a esos extremos es verdad que bueno se han hecho cosas en este barranco ahora últimamente en los cuales no estamos de acuerdo la mayoría de aquí de la zona ¿no? el tema canalización del barranco como se ha hecho y demás pero bueno eso está ahí ¿no? estamos luchando para que no sea todo beneficio para ellos ni para nosotros sino llegar a acuerdos y y que entre todos podamos disfrutar de lo que queremos nosotros que es la playa también claro y que los intereses no siempre sean para los mismos ¿no? evidentemente al final el entorno creemos que es de todo y bueno es verdad que al final está la propiedad privada y no seremos nosotros los que nos metamos ahí pero el entorno sí que como bien dice es para que lo disfrutemos todos y todas y no solamente unos cuentos ¿no? o unos privilegiados bueno pues nada ahí están ustedes en ese stand con alguna de esas actividades y van y nada a disfrutar dentro de lo que cabe ¿no? dentro de lo que cabe vas a intentar disfrutar esto ya va sobre ruedas el día y nada disfrutar de lo que queda de día y luego la noche arriba en el campo sí esa noche que tenemos un cartel de artistas bastante amplio para todos los gustos para todas las incluso edades así que que la gente se anime ¿no? que si todavía hay algunos escuchándonos y viéndonos por ahí que no tenga claro que se anime que se anime ni se vengan hasta Beneguera que seguramente lo van a pasar bien por aquí también bueno disculpe decir que bueno desde la asociación agradecer a todos los voluntarios ¿no? que tenemos que son más de más de 30 personas que están colaborando con nosotros en el día en el día de hoy y bueno y ya dentro de pronto poquitos días anunciaremos también alguna actividad para animarnos un poco y vamos a hacer alguna salida fuera de la isla pues nada Iván muchísimas gracias gracias a ustedes vale bueno pues vamos a despedir a Iván y vamos a hacer un cambio rápido vamos a irnos a imágenes que nos está ofreciendo esa cámara autónoma desde la feria para despedir a Iván y vamos a darle la bienvenida a otros protagonistas que de hecho los nombrábamos al principio porque arrancaba la música en esta plaza de Beneguera y iba a buscar yo cómo continuaba esa serie de actuaciones porque no solamente se dan aquí sino también en la Cardonera de hecho ya está actuando Tacandé que ha comenzado esa actuación a la una y cuarto en la Cardonera la música en vivo que también pues se está desarrollando y se va a desarrollar tanto en la plaza de Beneguera como aquí en esta zona de la Cardonera tanto en la Cardonera como aquí en la plaza de Beneguera y como digo pues ahí estamos viendo ahora imágenes que nos están ofreciendo de algunos de esos stands donde están participando precisamente niños y niñas porque este encuentro pues está enfocado también para todas las edades los niños y niñas también tienen su espacio aquí también esta zona de multi aventura y como no la ludoteca lo digo para todos aquellos que tengan menores y quieran darse una vuelta por aquí a lo largo del día que tienen también esa ludoteca infantil en donde ustedes pueden dejar algunos de sus hijos e hijas y poder disfrutar de lo que les ofrece este encuentro Beneguera bueno pues yo creo que con esto de los compañeros que han actuado ya rápidamente vamos a tener la oportunidad de saludar en este caso al grupo algo casual compuesto por Gabriela Pérez Pando y Francisco Acosta Hernández espero que sean ellos ¿qué tal? muy buenas a los dos buenas tardes bueno y gracias por acercarse aquí bueno como ha sido esa actuación nosotros que los hemos podido también ver desde aquí con el radio del ojo también nuestros espectadores que lo han podido ver bueno la primera vez que están aquí en Beneguera en mi caso no yo llevo muchos años aquí en el municipio de Modán y el primer escenario que me subí fue en este municipio y todos los años vengo al encuentro de Beneguera y este año he tenido la oportunidad de participar bueno pues o sea ¿vives aquí en el municipio? vivo en Arguineí vives en Arguineí pues mira conocemos también a Gabriela en el día de hoy con esto de que a veces con el cambio de generación a veces no no conocemos a todo el mundo pues también hemos tenido la oportunidad de verte sobre sobre el escenario y todos aquellos que han podido seguir nuestro directo bueno lo primero que les pregunto ¿dónde surge esto algo casual? este nombre de... pues como el nombre indica fue algo casual o sea se me surgió la oportunidad de tocar en un sitio y no tenía cantante y la había escuchado cantar ahí en el conservatorio porque somos compañeros de clase y un día quedamos para ensayar y tal y la verdad que completamos bastante bien y aquí estamos defendiendo el grupo ¿cuánto llevan? llevamos un poquito llevamos como 4 o 5 meses 3 o 4 meses 3 o 4 meses pues mira muy bien que haya sido pues no creo la primera actuación porque me imagino que han llevado también la primera actuación en el escenario llevamos ya unas cuantas unas cuantas ¿qué les parece este encuentro? no sé si han tenido la oportunidad de darse una vuelta por el mismo en tu caso y en el de ella como bien dices de aquí no sé si ha podido venir en otras ediciones bueno ¿qué les parece todo lo que aquí se envuelve? no solamente la música que tenemos muchas sino también el resto de actividades pues en mi caso es la primera vez que vengo aquí la primera vez la verdad que me he sentido por lo menos en la parte en la que he estado ahora que es el escenario me he sentido bastante a gusto por la compañía de Gabriela y por el servicio que ofrecen los de Servicio de Cultura yo creo que es una forma de abrir el municipio de darlo a ver que la gente venga y vea lo maravilloso que es porque es maravilloso el municipio que tenemos y bueno es un ambiente cultural enorme enorme y de todo y muy interesante así es que no solamente tenemos sol y playa eso lo sabíamos desde hace mucho tiempo pero es verdad que en muchas ocasiones nos olvidamos de que el municipio de Mogán tiene mucho más que tiene entornos como este como Beneguera y también como también el otro barranco el barranco de Arquinín y esa zona alta y en este caso este enclave es un lugar privilegiado para hacer música también que ha sido lo que han venido ustedes durante el día de hoy por cierto ¿se quedan por aquí? ¿van a estar durante? por supuesto ¿van a disfrutar también de ese festival? no sé si tienen alguno de los artistas favoritos de los que van a estar bueno yo mucho es que la música todos los estilos todos los géneros oye que no les he preguntado un poco el estilo de algo casual ¿cuál es? ¿cuál es? es que les he gustado con música lenta pero no sé si tema de autor un poco ¿cuál es? es una mezcla de diversos estilos pero tirado acústico porque al final somos guitarra y voz entonces lo llevamos un poco a eso es muy acústico pues Gabriela y Francisco muchísimas gracias a los dos por acercarse desde aquí hasta este set que disfruten del encuentro y nada que les siga yendo bien estos cinco meses que se conviertan en 30 como por ejemplo el encuentro Beneguera muchísimas gracias a ustedes por invitarme muchísimas gracias a los dos muchas gracias nosotros que vamos a hacer una parada para la publicidad y a la vuelta continuamos en directo aquí desde Beneguera con motivo de la trigésima edición de su encuentro a la vuelta de la pausa más protagonistas a la vuelta de la próxima